Yo creo que la educación en general, ya no tan solo en España, yo no soy muy partidario del sistema educativo clásico. Tradicional. Sí, porque al final, volvemos un poco a lo que comentaba antes, yo creo que el sistema educativo actual se basa muchísimo aún en el mundo postindustrial. Es decir, clase de gente sentada, escuchando a un tío que te va a recitar una historia y tú tienes que ir empollando. Esto es un sistema absolutamente industrial, es decir, es un sistema muy despersonalizado, donde hay muy poca interacción por parte del alumno y poco a poco va cambiando. Pero aún seguimos con ese formato de, yo estoy aquí, te voy a contar lo que tienes que aprender, te lo estudias y me lo apuntas en un examen y yo te digo si lo haces bien o mal. Yo espero que en unos años esto vaya cambiando. Yo creo que es básico que se empiece desde ya a motivar, por ejemplo, la creatividad. Que no se enseña, no se motiva la creatividad. Al revés, se cortan las alas muchas veces. Y hacer plástica y hacer dibujos. No se tiene en cuenta. Porque te lo tomas igualmente como un examen. Yo me acuerdo de hacer dibujo y pensar, es que tengo que hacerlo así porque tengo que aprobar el examen de dibujo. O hacer música y me tengo que aprender esta canción porque es que tengo que tocarla en la flauta y si no lo voy a suspender. Tío, la creatividad no funciona así. Dejale a los niños que canten o que toquen lo que les apetece. ¿Qué le gusta a ese niño? Metálica. Dejale que toque una canción de Metálica. ¿Qué le gusta a este Los Beatles? ¿Qué le gusta a este? El Bad Bunny. Que haga una canción de Bad Bunny. Eso es la creatividad. Motivar eso. Pensamiento crítico. ¿Os enseñaron pensamiento crítico en el colegio? ¿Os enseñaron a, si os dan una cosa, darle la vuelta para intentar ver por qué es así y no es asá? No. ¿Os enseñaron cosas prácticas como, por ejemplo, hacer facturas? Yo te digo una cosa. No. No. Yo soy autónomo. ¿Os enseñaron a que se le iba? De verdad. Para un tío normal y corriente, no. Te voy a decir una cosa, tío. En Italia, primero, los sábados por la mañana, porque nosotros íbamos al colegio de lunes a sábado. Sábado por la mañana. No, eso no. Bueno, yo te digo lo que era. Fracaso absoluto. Ya en ahí no puedes hablar más. Yo te digo lo que era, ¿vale? Dime, dime. Sábado por la mañana, colegio. Hostia, que... Esto, Óscar, no me ha molado mucho, ¿eh? No, pero hay una cosa que... Me ha dado el bajón. Yo estaba ya para irme a Italia. Me quitan el viernes noche ya por la cara. Me ha dado mucho bajón, Nate, ahora mismo. Es bajón, es bajón, pero bueno, es lo que es. Venga, sábado por la mañana. Sábado por la mañana, italiano, tres horas. Esas tres horas son redacción libre y ahí te impulsan muchísimo a desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. Y te enseñan a escribir. Y esto, a mí, yo creo que es algo que... Te ha ido de putísima madre. Me ha ido de putísima madre. Me ha dado la vida. Tú que haces guiones propios. Quizás no lo harías igual. No lo haría igual, desde luego. O sea, me enseñaron a... O sea, me pasaba mucho aquí en España que tenía compañeros que no sabían escribir. Tenía que escribir una respuesta. Desarrolla tu respuesta. No sabían ni qué escribir. Y yo me ponía ahí pa, 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 pa. Es que en España tenemos mucha dificultad para la retórica. Para saber hablar. Sí, sí, sí. De verdad, en Estados Unidos hay retórica. Y en Estados Unidos tú tienes a un chaval, da igual, de bajo nivel, podríamos decir aquí, y el tío te hace un speech que te cagas en la puta. Y otra cosa es que en primer año de bachillerato tenía una asignatura que era economía. Y me enseñaban todo el tema del IVA, todo el tema de los impuestos. Todo esto me lo enseñaban. Eso estaba muy guapo. Yo tuve economía, pero nada. No, ya. Era economía de empresa. Nada, sí. Era economía de empresa. De los activos, los pasivos. Yo no voy a utilizar esto en mi puta vida, tío. Enséñame cómo se hace una puta factura. Cosas que utilice. Igual que en matemáticas, que sí. Derivadas de tercer grado, no sé qué. Cosas que no he usado. Yo, para mí, fue más importante mi educación primaria en el colegio. Donde a mí me dejaron ser yo. Yo tenía unas maestras maravillosas. Yo siempre fui. Yo aprendí a leer antes que los demás. Fui a redacciones. Tenía una imaginación increíble. Siempre me llevaba al aprobado. He tenido una imaginación muy grande. Todo lo que eran narraciones o tal, era muy bueno. Recuerdo a un profesor que le tiene mucho cariño de historia. Que sus exámenes eran, por ejemplo, el tema era Egipto. Y sus exámenes eran Egipto. Dime lo que sepas. Y tú escribías tres, cuatro, cinco folios. Lo que te enseñaban. No eran preguntas concretas. Entonces, él valoraba lo que tú sabías en general. Y ponía una nota en cuanto a tus conocimientos. Y eso me encantaba. Porque así tú vas con gusto a estudiar eso. Porque quieres aprender de Egipto. ¿Qué pasa? Que cuando estudias historia como tal. Claro, yo me empecé a interesar por la historia cuando dejé el colegio. Cuando fui grande. ¿Qué pasa? Me empecé a interesar con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Eso me pasó con la filosofía a mí. Me empecé a interesar después. Cuando estaba en el colegio y me la querían imponer, no era capaz de encontrarle... Me pasó lo mismo, tío. Lo que pasa también es que el colegio es estándar. Es igual para todos. Es que para mí es educación industrial. Es postindustrial. O sea, no hemos avanzado aún de esa educación que se hacía para los hijos de los que estaban en las fábricas, de las colonias. Estamos muy parecidos. Pero yo te digo una cosa. A ver. Por ejemplo, las redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, etc. Sí, que se tienen que cerrar. Vale, vamos mañana. Tienes algoritmos de la hostia. Son capaces de saber cómo somos, qué se nos da bien, qué talento... O sea, todo. Qué nos interesa, qué nos causa curiosidad. O sea, realmente nos conocen muy a fondo y nos dan contenido hecho a medida. Si esto... Esto interesa, obviamente, y está tan desarrollado porque es un sector privado que genera mucha pasta. Efectivamente. Si esto mismo se aplicase a la educación, ¿qué pasaría? Igual tendríamos un colegio súper ultra personalizado para elevar nuestros talentos a un punto brutal. Hombre, conseguirían que fuéramos súper humanos. Mira, te digo una cosa. Sería brutal. Tú imagínate a un niño que es un torpísimo musicalmente tal, pero es un puto genio lingüístico. Y tú potenciaras eso. Totalmente. Y lo otro también se lo enseñaras porque lo que no se puede hacer es... Sí, claro. Y eres bueno en esto. Pero le enseñaras una base no tan importante como a otra. Pero te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Sería muy loco, ¿eh? Candy Crush. Candy Crush es un juego que tuvo mucho éxito porque ellos decidieron empezar a usar ciencia de datos para analizar los datos de los usuarios de cómo se comportaban. Entonces ellos veían, decían, mira, el usuario... Vemos que hay un porcentaje muy grande de usuarios que llega al nivel 20 y ahí se atascan y dejan el juego. Y decían, hostia, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ajustar la dificultad a ver qué pasa. Entonces hacían como ajustes de dificultad en varios niveles y lo que conseguían era hacer un juego súper adictivo donde tú siempre estabas en el límite de cansarte y no cansarte. O sea, era como que te estimulaba lo suficiente para que no te canses. Siempre, ¿sabes? Era difícil, pero superable, digamos. Exacto. Y todo esto lo hacían con inteligencia artificial, con algoritmos. O sea, estaba matemáticamente aplicado para que te enganchara. Esa es la fórmula de la Coca-Cola de Candy Crush. Realmente. Yo conozco mucha gente que trabajó en King y... Era King, ¿verdad? La empresa es muy buena. Realmente tu ves TikTok... Imagínate eso en el colegio. ¿Sabes? Claro, porque esto es un poco aplicado a volver adictos a la gente. Exacto. Entonces es un poco malévolo. No, pero por ejemplo, tú ves TikTok y tú no ves los mismos vídeos que yo. No, desde luego lo que tú ves en TikTok yo no lo voy a ver en mi puta vida. Oscar, te lo puedo asegurar que lo que tú ves lo verás tú y alguno más. Y Jeffrey Dahmer. Ahora en serio. No, a su hijo John Dahmer. Me salen muchos vídeos de BMA como a ti. Eso sí, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, en TikTok no porque no lo miro, pero en Instagram me sale muchísimo mea. Bueno, en Real donde sea personalizan el contenido. Sí, efectivamente. Porque yo veo el TikTok de otro y digo, a mí no me salen baile. Yo no veo ni un baile. Oye, dices eso, pero lo único que te sale en Instagram son tías. O sea, ahora me... Sí, MMA mis cojones 33. Lo que te sale es el bikini. Mira, yo te enseño la lupa de Instagram, que es el Explora, y me salen MMA, tías y cachorritos de perro. A mí me salen gatos, tío, todo el rato. Sí, sí, mi Instagram. No, pero en serio, es muy interesante lo que dice él. O sea, personalizar, ¿no? Porque estás perdiendo muchos talentos, muchos genios que podrían haber sido un compositor increíble de música, un arquitecto brutal, un no sé qué, porque intentas a todos enseñarles lo mismo. No, y no se potencia la creatividad, que eso para mí es horrible. Y el tema es ese, que la educación está como años por detrás de todo el resto, ¿no? Sin duda. De cosas. Sí. Internet está permitiéndonos educarnos a nosotros mismos. Yo con Internet he aprendido muchísimo. Se critica mucho Internet, pero yo con Internet he aprendido muchísimo. He aprendido filosofía, he aprendido tecnología, he aprendido física. Yo, mucha parte de lo que sé, de astrofísica y todo eso, es porque... No, yo no he ido a la universidad de física. He estado porque me he estado horas y horas y horas y horas leyendo contenido de física, viendo vídeos de física. Música, yo aprendí a tocar la guitarra con Guitarra Viva, que era un canal y aprendí ahí a tocar la guitarra. Claro, eso es maravilloso. Desde mi casa, claro. Y eso es educación pura. Para mí esto es educación pura, porque lo haces de gusto, lo haces con placer y esto que tú decías... Es una idea que te obligue, que a la 9 tienes que entregar los deberes de no sé qué. Que siempre tiene que haber un control y eso es normal. Y es más, os voy a decir una cosa. Uy, no hay nadie que te cancelan, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? No, 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 es positiva. En YouTube estás obligado a explicar las cosas de forma entretenida, que la gente las entienda. Que sean breves y que funcionen. ¿Por qué? Porque si no, no te hacen clic. Y el algoritmo te desrecomienda. Un profe que hiciera lo mismo, ¿te imaginas? Claro, es que el profe no tiene que hacer nada. Está ahí, da clase, te gusta, bien. No te gusta, pues mañana más. ¿Te imaginas un profe que tuviera que explicar las cosas? Hay alguno, ¿eh? Que yo he visto alguno en YouTube de profes que ojalá lo hubiera tenido yo. Sí, sí, sí. ¿Pero te imaginas un profe que tuviera que hacer el contenido entretenido para los chavales? Que de alguna forma los chavales pudieran decir, este tío me ha entretenido, ¿no? Esos profes serían la bomba. Yo tengo que tener suerte porque en el colegio tuve muy buenos profes, profesores de los que llegaban y el libro hacían así. Y les sudaba la polla el libro. Y explicaba súper bien. Mi profesor de tecnología, mi profesor de historia. Qué guay. He tenido muy buenos profes que lo que han hecho ha sido hablar y contarme y no seguir. Eso es maravilloso. Sí, he tenido mucha suerte en el colegio. Pero aún así, lo que es el formato era el mismo que todos. Sí, es decir, estudio, trabajo, examen. Y en sus clases tenían que cumplir unos objetivos también y unos deberes y unas cosas. Vamos con la última, Neil, que pasamos de noticia. Yo aprendí catalán porque tenía una profe de tecnología que llegaba a clase, abría el libro y lo empezaba a leer. Y durante una hora leía el libro, ¿vale? Y yo no entendía nada porque estaba todo en catalán. Y un día empecé a entenderlo. Y dije, hostia, ya aprendí catalán, ¿sabes? Y fue como, gracias a ella… Pero también tienes suerte que el italiano se parece muy… El catalán es como una mezcla de francés, italiano y castellano. Sí, sí, sí. Es una mezcla ahí. Pero bueno, que gracias a esta mujer que me leía el libro todos los días, aprendí catalán antiguo. ¿Quieres mandarle un mensaje? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ya. Dulos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero le preguntabas algo que no entendías y se hacía la tonta. Era como, ¿eh? ¿Cómo? Un libro, un libro, lee, lee. Sí, página 37. Sí, sí, increíble.